Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Hermano, hermana, hijos de Dios todos, en el nombre de Jesucristo, les saludo, y en nombre de nuestra congregación, dándoles la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y siempre orando y deseando lo mejor de Dios para ustedes. Dios es generoso, perfectamente, y se complace en tener misericordia. Y en Jesucristo, nos ha enriquecido con toda bendición espiritual. Así que, en esas riquezas de la gloria de Dios, que tú seas bendecido, tú y tu casa, y que por medio de la palabra del Señor, te ilumine el camino, te bendiga, y el mensaje sea transformador para ti, y que la edificación sea permanente. Es el deseo mío y de esta congregación, en el Señor Jesucristo. Te reitero, eres bienvenido, bienvenida, a nuestra programación Voz de Restauración. Juntos ahora, estudiaremos la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a leer en Jeremías 31, 9. Jeremías 31, 9. Dice así la palabra del Señor. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Dice, y los haré andar junto a rollos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán. Porque yo soy a Israel por padre, Efraín, y Efraín es mi primogénito. Y Efraín es mi primogénito. Soy a Israel por padre. Estamos estudiando la paternidad. Estamos concentrados, hablando, estudiando, acerca de la paternidad de Dios con la nación hebrea. Lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza lo fue. Israel es el tipo. La iglesia es el antitipo. ¿Qué significa eso? Israel es el símbolo. La iglesia es el cumplimiento de ese símbolo. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, lo que sucede también en todas las cosas. La Biblia enseña que la ley es la sombra de los bienes venideros. Pero Jesús, Yeshua, el Mesías, es el cumplimiento de la ley en esta dispensación de la gracia. Dios, el trato de Dios con Israel como nación, en sus años de historia, siglos de historia, a través de Israel, Dios ilustró las grandes verdades. Además, las anunció a través de los profetas. Así que yendo al Antiguo Testamento, al mensaje de Dios a Israel, por medio de los profetas, por consiguiente, ahora para nosotros, podemos espigar, sustraer las enseñanzas que el Señor quiere compartir con nosotros. Ahora, en la dispensación del espíritu, dispensación de la gracia. Allá Dios habla del símbolo, aquí habla de la realidad. Por eso, a medida que estudiamos el trato de Dios con Israel en su paternidad, nosotros podemos aplicar ese trato a nosotros, ya que Dios no cambia, es el mismo. En Israel, Dios reveló, reveló la sombra, como dice, oscuramente, como dice Pedro, los profetas, dice que anunciaron y miraron qué tiempo y qué persona anunciaba el espíritu. Dice que administraron para nosotros porque dice que muchas cosas ellos no las entendieron, las anunciaron porque el Señor les dio el mensaje, pero ellos no entendían. Ahora, por el Espíritu Santo, nosotros podemos entender lo que Dios quiso decir en el Antiguo Testamento. Acuérdense que el Nuevo Testamento es un cumplimiento del Antiguo. Entonces, estamos estudiando la nación, el trato de Dios con la nación hebrea en el aspecto de la paternidad. Hablamos de la paternidad natural, que todos somos hijos de Dios por creación adánica natural y hablamos de eso. Hablamos y comenzamos a hablar que Dios tiene una manera espiritual de engendrar. El hombre natural, Dios lo engendró con su palabra. Él dijo y fue hecho, mandó y existió, pero también con el soplo. Dice Job, ciertamente Espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, dijo Job. así que el hombre natural adánico es el fruto de la palabra de Dios y también del Espíritu de Dios, o sea, del soplo del Creador. Esa fue la manera que Dios engendró a los seres humanos. En el sentido espiritual, Dios engendra de otra manera. Engendra por medio de la elección, engendra por medio de la redención. Israel fue engendrado como nación por la elección. Dios cuando cuando pecó Adán decidió tomar un linaje y la Biblia en el Génesis revela ese linaje. Caín y Abel dos linajes. Caín mata Abel y Dios suscita un sustituto llamado Zed. La palabra Zed significa justamente sustituto. Entonces con Zed comienzan diez generaciones hasta Noé y la Biblia habla de ellos de esas diez generaciones que fueron fieles a Dios. El séptimo de ellos Enoch ascendió sirvió a Dios y subió al cielo. Noé fue el diez de esa generación y fue un hombre que agradó a Dios y la Biblia dice que Dios lo encontró justo en aquella generación. Desde Enoch perdón desde Noé hasta Abraham pasaron diez generaciones más y Dios eligió a Sem de los tres hijos de Noé eligió a Sem por eso a los hebreos se le llama Semitas y a otros y a otros pueblos que descendieron de Abraham y también de Sem entonces Dios elige a Sem y después diez generaciones después más o menos elige a Abraham con Abraham es un pacto dice Dios sale tu tierra de tu parentela y yo te bendeciré y haré de ti una gran nación y Dios asegura y se serán benditas en ti en tu descendencia todas las familias de la tierra se estaba refiriendo al conocimiento del Dios verdadero porque Dios anunció que toda la tierra iba a ser llena de su conocimiento como las aguas cubren el mar Israel por un tiempo fue la luz de Dios en el sentido de la revelación pero luego Jesús hizo que a través de la iglesia el conocimiento del Dios de Israel del Dios verdadero llegara al mundo entero y hoy por la gracia de Dios la luz de Yahweh Yahweh Jehová el Dios verdadero ha llegado a nosotros Dios engendró repito a Israel por medio de una elección por medio de un pacto pero luego Dios se manifestó a Israel y libertó a Israel de el yugo del faraón en su soberanía Dios permitió que la familia de Israel llegara a Egipto eran 70 personas y luego crecieran hasta convertirse en un pueblo muy numeroso luego Dios desciende y rescata a la nación hebrea la pascua la pascua representa la liberación la independencia de Israel como nación en la sangre del cordero pascual se manifestó la redención de Israel que es una revelación de la sangre que va a ser derramada en el Golgota ya no la sangre de un animal sino del cordero de Dios que quita los pecados del mundo para a través de esa justicia de Jesús de una vida sin pecado y de la sangre derramada de esa vida perfecta como cordero de Dios expiar los pecados del mundo eso es lo que en resumen la Biblia revela y estamos hablando de justamente hablamos del engendramiento y como Dios trata a sus hijos por medio de lo que revela su trato para con la nación hebrea vamos ahora a continuar estudiando a Oseas capítulo 11 yo comencé con ustedes la vez pasada y estudiamos el primer versículo Oseas capítulo 11 ahora dice aquí versículo 1 Oseas del 1 al 4 cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo cuanto más yo los amaba tanto más se alejaban de mí a los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba con cuerdas humanas los traje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su serviz y puse delante de ellos la comida vamos a a dejarlo hasta ahí yo hablé la vez pasada acerca del amor de Dios por su hijo Israel como dice ahí cuando Israel era muchacho yo lo amé la palabra muchacho ahí es en hebreo significa adolescente un menor de edad era todavía Israel en el sentido figurado como un niño y se está refiriendo a cuando estaba en Egipto aquí vamos a ver que dos veces habla del llamado yo me detuve a hablar del amor varias veces en la exposición de estos mensajes yo les he hablado a ustedes que todo lo que Dios ha hecho por nosotros es por amor no todos entienden que nosotros fuimos amados por Dios antes de ser elegidos por Dios que fuimos amados por Dios antes de ser redimidos por Dios lo primero que Dios hizo con nosotros fue amarnos la Biblia dice Jesús dijo alarmado lleno de estupor de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo su hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierda sino que tenga vida eterna de tal manera nos amó que dio al hijo Dios primero nos amó y después dio a su hijo primero nos amó y luego nos eligió primero nos amó y luego nos redimió y todo lo que ha hecho por nosotros es un resultado de su amor lo que ha movido a Dios es el amor y es bueno que lo entendamos en el sentido humano una idea es concebida en la mente y después es realizada nadie realiza una idea no cristaliza un proyecto de una idea una invención o lo que sea si primeramente no eso no no se gesta en la mente hay una concepción de un pensamiento y después nace ese pensamiento y se realiza se materializa ese pensamiento en otras palabras Dios en su mente eterna nos concibió nos concibió primeramente nacimos en su mente antes de la constitución del mundo en otras palabras tú y yo en algún momento de la eternidad pasamos por la mente de Dios no es glorioso entender que yo pasé por la mente eterna ¿saben lo que significa que un ser humano como nosotros pase por la mente antes de nacer Adán dice que nos amó desde antes nos eligió antes de la constitución de este mundo quiere decir que lo primero fue que llegamos a la mente de Dios antes de Dios crearnos nacimos fuimos concebidos en su mente nos engendró en el pensamiento eterno de su amor amén y es bueno que tú lo entiendas tú no eres como el tamo que arrebata el viento tú no eres el resultado de algo fortuito de una casualidad tú eres el resultado de un misterio del amor de Dios tú naciste así que es un pecado subestimarse es un pecado de decir yo no valgo nada yo no sirvo para nada ¿quién soy yo? no tú naciste del polvo de la tierra y tú irás al polvo de la tierra pero después que tú termines el ciclo biológico determinado como consecuencia del pecado el Dios eterno dice que el Espíritu va a Dios Jesús antes de morir dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Eclesiastes dice que cuando el hombre muere dice que el polvo va a la tierra y el Espíritu va a Dios que lo dio nuestro Espíritu va a Dios que lo dio ahora ahora en el nuevo pacto mis amados diríamos ascendemos en Espíritu a Dios pero en el Espíritu nuevo en el Espíritu nuevo yo no lo puedo explicar todo pero Pablo dice que estar con Cristo es mucho mejor así que cuando Dios acuérdense que Dios no es un Dios de muertos es un Dios de vivos cuando Jesús quiso contrarrestar la incredulidad de los saduceos el Señor el Señor les dijo en cuanto a la resurrección no habéis leído lo que dijo Moisés cuando cuando lo que dijo Dios a Moisés cuando apareció en la zarza que le dijo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y añade porque Dios no es un Dios de muertos sino de vivos en otras palabras cuando Dios apareció a Moisés habían pasado con más de 400 años desde Abraham hasta Moisés más de 400 años quiere decir que si él le dice yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob significa que estaban vivos porque Dios no dice yo soy el Dios de los tres muertos no dice que yo soy el Dios de los tres muertos Dios habla como si estuviesen vivos yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Jesús mostró eso como una evidencia de que Abraham Isaac y Jacob estaban vivos en la presencia del Señor entonces si Dios no es un Dios de de muertos significa que en Dios no hay muerte la muerte es un accidente como consecuencia del pecado la muerte es ajena a la vida de Dios la muerte es extraña al legado y al propósito eterno del Padre la muerte es circunstancial es momentánea y Dios ya le puso su solución en Cristo Jesús Cristo vino para destruir la muerte el imperio de la muerte y sacar a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio dale un aplauso al Señor amén y por el Espíritu me meto en el tema de la resurrección para que usted entienda que aunque usted es un mortal en Adán circunstancialmente en el ciclo de existencia suya en este mundo usted a la vez es eterno usted es eterno número uno porque el que los engendró lo concibió es eterno y no es un Dios de muertos y segundo porque ya el contrarrestó con el antídoto de la medicina de la redención en Cristo contrarrestó la muerte y ya para Dios en Cristo la muerte no existe por consiguiente usted debe saber que usted no es polvo de la tierra ahora usted no es simplemente un soplo de vida usted tiene la misma vida de Dios en Cristo Jesús amén y Dios no es un Dios de muertos eso le hace a usted fortalecerse en la fe de que usted no es un accidente biológico usted fue creado en Dios en el plan eterno de Dios el apóstol Pablo dice a los que conoció a estos también llamó y a los que llamó también predestinó y los predestinó para que lleven la imagen del Hijo usted no nació hoy usted nació en la eternidad en la mente de Dios es un pecado subestimarse es un pecado decir que usted no vale nada acuérdense que usted el valor suyo no está en lo que usted usted es intrínsecamente lo que en lo que le da valor a usted es que usted fue concebido en la mente de Dios elegido por Dios y redimido en la sangre de Cristo amén esto no es un cuento de viejas que unas viejas estaban hablando o chismeando en un salón de belleza inventaron esto esta es la palabra de Dios viva eficaz penetrante que ha desafiado la incredulidad humana en milenios y que está aquí escrita porque Dios la ha hecho prevalecer por encima de todos los poderes que han querido anularla y destruirla porque es la palabra de Dios que vive y permanece para sí dale otro aplauso al Señor amén diga por el Espíritu yo vivo como hijo de Dios para cumplir su propósito yo soy en Dios y Dios es en mí eso fue lo que Jesús enseñó amados y eso es lo que queremos usted es un hijo de Dios comience a estimarse porque el propósito de estos mensajes es que usted se estime que usted descubra por revelación quien es usted quien es usted en Dios acuérdense que lo que a ti te da valor fue quien te eligió lo que te da valor a ti quien te creó y quien te eligió y quien te salvó el precio que se pagó por ti es lo que revela lo que tú vales amén si tú crees que tú no vales nada yo te pregunto porque Dios pagó tanto por ti no fue oro no fue plata fue la sangre preciosa de su ese es el bendito evangelio que hemos creído y como Dios amó a Israel ama a cada creyente porque a los creyentes como ya estudiamos tenemos el nombre de Israel Jesús habló de los verdaderos israelitas los que adoran a Dios en espíritu y en verdad israelita no es aquel que nace de la descendencia de Abraham según enseña el Nuevo Testamento sino aquel que nace en Dios y que lleva que tiene la fe de Abraham Jesús dijo Juan el Bautista dijo a sus contemporáneos no digáis que somos no digan ustedes que son hijos de Abraham porque Dios puede a un de las piedras sustraer hijos a Abraham si sois hijos de Abraham entonces revelen las obras de Abraham el que es de Abraham aquel que es hijo de Abraham vive como vivió Abraham y vive la fe de Abraham una cosa es la circuncisión del prepucio de la carne y otra cosa es la circuncisión espiritual que es la del corazón cuantas veces los profetas dijeron a Israel este pueblo es incircunciso de labios este pueblo es incircunciso de corazón y habla de la verdadera circuncisión que es la del espíritu donde se le sirve a Dios estamos entendiendo amén entonces me detuve a hablar cuando Israel era muchacho yo le amé primeramente el amor y después dice de Egipto llamé a mi hijo hoy vamos a hablar del llamamiento de Egipto llamé a mi hijo ya en ese días 43 estudiamos que Dios le puso nombre pero en este contexto dice de Egipto llamé a mi hijo hablando de Israel y cuanto más yo los amaba tanto más se alejaban de mí hay aquí dos veces se usa el verbo llamar y yo estuve estudiando le digo señor porque aquí en estos dos versículos habla en una manera distinta de usa el verbo llamar más adelante voy a hablar de ese verbo y lo que significa ese verbo es el verbo hebreo cará llamar y más adelante voy a decir lo que significa pero aquí quiero que veamos algo que es lo que vamos a estudiar hoy aquí dice cuando Israel era muchacho yo lo amé de Egipto llamé a mi hijo y habla de un de un llamado el primer llamado es desde Egipto pero después después hay otro llamado cuando más yo los amaba tanto más se alejaban de mí a los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios ahí no está hablando en Egipto porque ellos no adoraron a Baal en Egipto a Baal es un dios cananeo Israel se vino a relacionar con Baal ni siquiera en el desierto fue cuando entraron a Cana por consiguiente aquí está hablando de dos tiempos distintos en los cuales Dios llamó a Israel así veo yo entonces yo le le pregunto a Dios diciéndole Señor dime ¿por qué dos veces? ¿por qué dos tiempos tú aquí hablas de tu llamado de tu llamamiento a tu hijo Israel y Dios me contestó el primer llamado aquí es el llamado de la redención diga llamado de la redención cuando yo lo llamé en Egipto el segundo llamado es el llamado de la restauración cuando Israel cada vez que se alejó de mí cada vez que se distanció de mí entonces como padre porque le llamaba salía a buscar a Israel y toda la historia del trato de Dios con Israel era el padre detrás del hijo tratando de que el hijo vuelva al camino del padre entonces hablemos del primer llamado el llamado de la redención cuando Israel era muchacho en Egipto Dios llamó a Israel que es lo mismo que pasó con nosotros ahora voy a detenerme un poquito en ese llamamiento acuérdense que ese llamamiento es lo que implica o lo que revela ilustra la paternidad de Dios sobre la nación hebrea o sea el engendramiento primeramente es la elección y segundo es la redención acuérdense que Dios reveló Abraham y Abraham conoció a Yahvé y se relacionó con él por muchos años luego él se reveló a Isaac Abraham habló a Isaac acerca de su Dios pero Dios se reveló a Isaac luego Isaac enseñó a Jacob acerca de Yahvé pero Dios también trató y se relacionó con Jacob en otras palabras Dios no es abuelo Dios es padre Dios no tiene nietos Dios tiene hijos Dios nunca dice mis nietos grandchildren no no dice así dice children my children mis hijos ¿usted entiende eso? Dios no tiene nietos en otras palabras usted no es hijo de Dios porque sus padres le sirven a Dios yo siempre dije a mis hijos cuando crecía no sé si se acuerdan pero yo yo les decía ustedes ahora ustedes ahora ustedes no pueden decir o sea ustedes ahora conocen el Dios de sus padres me refiero a mi esposa y a mí pero un día Dios se le aparecerá a ustedes y entonces será el Dios de Ibsan y el Dios de Calvin o Calvin Isaac Calvin Isaac que está aquí adorando a Dios no sé si lo entendió pero cuando yo le hice un llamado para que se bautizara él me decía papi no déjame cuando Dios me toque y yo decía eso está bueno porque Dios no tiene nietos cuando Dios te toque y yo veía algo lindo que él decía cuando Dios me toque bueno todo padre quiere que se bautice a los 8 años a los 10 a los 14 a los 15 y yo anhelaba eso pero Dios me hablaba por medio de él lo mismo que yo decía me lo aplicaban Dios hoy es el Dios de Radamés mañana será el Dios de Isaac de Calvin Isaac y mi hijo se bautizó creo que a los 30 años a los 33 no sé ya adulto se bautizó y yo me alegré porque yo eso fue lo que yo enseñé en otras palabras nuestros hijos tienen que tener un encuentro con el padre con el padre Amén la Biblia dice herencia de Jehová son los hijos y algo muy valioso el fruto del vientre los hijos no son tuyos tú los engendraste físicamente Dios los engendró espiritualmente por elección y la redención así que estamos creando hijos para Dios podemos hacer dos cosas podemos darles un testimonio y darles conocimiento o información acerca de Dios pero Dios va a aparecer a ellos Dios apareció a Isaac la Biblia tres veces le llama a Isaac dice el Dios de Abraham y el temor de Isaac el Dios de Abraham y el temor de Isaac y yo un día pregunté a Dios Señor porque tú cuando te refieres a Isaac tú dices el Dios de Abraham y el temor de Isaac como es eso y Dios me dijo sabes que porque llamo a Isaac así el temor de Isaac yo soy el temor de Isaac porque Isaac Isaac aprendió el temor de Dios el día que su padre lo llevó para sacrificarlo él sabía cuánto el padre Abraham lo amaba a él y cuando él vio que su padre era capaz de matarlo para obedecer a Dios dijo no mi papá no está jugando con Dios mi papá en realidad ama a Dios más que a mí y teme a Dios por encima de mí desde ahí en adelante llegó a experimentar un profundo temor desde ahí yo soy el Dios de Abraham y el temor de Isaac cuando los hijos ven a los padres que temen a Dios llegan a temer al padre y eso Dios lo usa para revelar su paternidad a ellos a mí me me bendice a mí me bendice porque Dios Dios trata con cada uno Dios Dios no es como aquellos padres que tienen 15 hijos por decir tienen una familia numerosa y tratan a uno dos o tres con cierta deferencia e ignoran a los demás y los demás se sienten desestimados rechazados no Dios trata con cada uno como si fuera el único en otras palabras así como Cristo es el unigénito del padre tú Dios se trata como si tú fueras un unigénito porque Dios se revela revela su paternidad a ti tiene el interés que tú lo conozcas y relacionarse contigo en una manera personal después Dios se apareció a Jacob recuerden ustedes camino a Betel que vio la escalera él salía corriendo había engañado a su padre había engañado a su hermano y salía siguiendo la instrucción de su madre para ir a buscar esposa allá a la tierra de sus ancestros y cuando llega cuando va por el camino Dios se le aparece a Jacob y le dice yo soy el Dios de tus padres yo soy el Dios de Abraham y de Isaac entonces ahí le recalca el pacto le dice yo estaré contigo y te bendeciré y te voy a entregar toda esta tierra y le repite el pacto porque Dios repite el pacto de generación y generación pero trata con cada generación y trató con 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 Jacob que después se convierte en Israel y llega a ser un tipo un tipo de los de los que se convierten de los hijos que se convierten al padre en Peniel cuando ve el rostro de Dios y Dios le cambió el nombre de Jacob el engañador el hombre viejo a Israel aquel que peleó con Dios y venció el príncipe de Dios me comunico estoy diciendo todo esto para decir que Israel que Israel tenía 430 años en Egipto dependía de la tradición que significa que en esas en esas cuatro generaciones porque una generación de Urba como 100 años en aquellos cuatro generaciones los padres enseñaban los de Abraham de Isaac de Jacob así Moisés pudo escribir el Génesis siguiendo la información que los padres dieron naturalmente guiado por el Espíritu Santo entonces ellos habían oído la historia del tatrabuelo de Abraham de Isaac de Jacob y que como Jacob por medio de José había llegado a Egipto y que Dios dijo ustedes van a salir de acá y estamos esperando que un día nos saque de acá y nos lleve a la tierra prometida eso lo sabían oiganlo bien tenían información acerca de Dios por tradición de los padres pero no conocían a Dios así pasa con nosotros le enseñamos a los niños desde pequeñitos acerca de Dios lo traemos a la escuela bíblica dominical lo traemos a la iglesia les hablamos de Dios así Dios así repiten como decimos nosotros como loritos repiten lo que aprendieron pero un día cuando Dios aparece a ellos ahora yo no creo mami por lo que tú me dices ahora yo sé quien es Dios amén escuchen los padres los padres que me puedan escuchar y que van a escuchar este mensaje en el futuro escuchenme hagan el trabajo de ustedes con fidelidad esperen en Dios pero no quieran hacer el de Dios ustedes ni se pudieron convertir a ustedes mismos como pueden convertir a sus hijos no los obliguen a ser cristianos tenga fe en que Dios un día se le va a aparecer porque si no hay si no hay justo desamparado mucho menos va a haber hijos eternamente pródigos porque Dios sale a buscar a sus hijos no lo escucharon ustedes todas las promesas lo traeré de los confines de la tierra Dios no deja en el destierro la dispersión a ninguno de sus hijos Dios se revela Dios es padre el padre perfecto en otras palabras cuando dice cuando Israel era muchacho yo lo amé si lo amaba pero él no sabía que yo le amaba él sabe que yo amaba a Abraham a Isaac a Jacob y a sus padres a las 10 tribus pero no a las 12 tribus pero no sabían que yo los amaba a ellos pero un día Dios apareció a Moisés en Horeb y lo llevó allí con ese propósito y en la farza ardiendo se le apareció el ángel de Jehová que es una manifestación lo que llama teofanía una manifestación de Dios a través del ángel y Dios descendió a Moisés y le dijo yo soy el Dios de tus padres yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob he visto la aflicción de mi pueblo Israel pero antes se le dijo antes se le dijo yo no me había revelado a ellos con ese nombre o sea Yahweh o Yahweh o como se traduzca Jehová el tetragrama las cuatro consonantes que forman el nombre de Dios en hebreo Dios se le aparece ese nombre significa tiene que tiene que ver con el el auto existente el que tiene vida por sí mismo el que origina la vida y cuya vida y su vida no depende de ninguna vida ese Dios el preexistente el eterno Dios y así dice y entonces se reveló a ellos con ese nombre usted dice pero pastor desde el Génesis al principio habla de Jehová sí por eso lo puso Moisés Moisés le llama Jehová en el Génesis cuando escribió pero acuérdense que Moisés se le reveló y después le puso el nombre cuando hablaba la narración de los padres pero dice Dios yo no me yo no me di a conocer a ellos con ese nombre amén Dios a Israel se le dio a conocer con ese nombre y dice dice Dios dice Dios a Moisés he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto he oído su clamor y he descendido para librarlos y dice Dios dice Dios y los y los he conocido ahí dice y los reconoció Dios cuando Dios vio al niño Israel llorando en Egipto pidiendo auxilio dice dice la Biblia hablando de Israel como la relación y los reconoció Dios si lo pluralizamos y los reconoció Dios a los hijos de Israel en otras palabras Dios ahora comienza a relacionarse como padre con cada Israelita Dios decía bueno ya yo me revelé a Abraham me revelé me revelé a Isaac y a Jacob que ellos enseñen a sus hijos no, no, no dice Dios todos me conocerán desde el mayor hasta el menor y yo nadie dirá conoce al Señor pues todos me conocerán amén amén Dios no quiere que nadie nadie le conozca por referencia sino por relación amén el padre no diseño en su plan darse a conocer a sus hijos por referencia que alguien le hable a ese hijo de él no, no, no a cada hijo él se le revela se te reveló Dios a ti como hijo si no ha sucedido va a suceder porque Dios se revela individualmente y te trata como un ejénito como el único y eso me ministra a mí eso me ministra a mí que yo diga yo soy que yo diga Jehová es mi Dios es muy importante pero que Dios diga Radamés es mi hijo es más importante amén usted entiende eso que Israel diga Jehová es mi Dios eso es muy lindo muy importante pero que Dios diga que Dios diga yo soy a Israel por padre eso vale mucho ahí me gusta que Dios me diga tú eres mi hijo amado como le dijo a Jesús hijo Dios te dice hijo y si Dios te llama hijo llámale padre como Jesús abba padre entonces este llamamiento es muy importante el llamamiento el llamamiento de la relación Dios Dios nos engendró en Cristo desde antes de la fundación nos amó nos eligió mandó a Cristo a redimirnos y ahora manda al Espíritu Santo para hacernos nacer en el Espíritu que es la naturaleza y para que por medio de la fe aceptemos al Señor Jesús y lo que Jesús hizo por nosotros la expiación la redención llegue a ser efectiva y la redención llega a ser nuestra por la fe en su hijo así funcionan las cosas entonces viene Dios desaparece a ti te hace nacer de nuevo que eso es lo primero y en el hombre nuevo está la fe y a través de la fe tú aceptas Jesús y cuando tú aceptas Jesús por la fe Dios te perdona te recibe como hijo y todo lo demás te lo da después que creíste así que somos hijos de Abraham por la fe y somos hijos de Dios por la redención en otras palabras cuando Israel era muchacho cuando tú y yo éramos niños espirituales que no conocíamos al Señor ni siquiera éramos espirituales éramos carnales estábamos estábamos lejos de la república de Israel ajenos a los pactos y a las promesas sin esperanza y sin Dios en el mundo pero Dios que es rico en misericordia por el mucho amor con que nos amó estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia hemos sido salvados dale un aplauso al Señor amén Dios envió a su hijo para llamar a sus hijos Jesús Jesús entendió eso Jesús dijo Padre aquellos que me has dado y dice 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 Jesús en Juan 17 tuyos tuyos eran y tú me los diste y han guardado tu palabra tuyos eran y tú me los diste dice ahí he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra déjenlo ahí en otras palabras tú fuiste primero de Dios y después fuiste de Cristo nosotros hemos creído lo contrario nosotros hemos creído lo contrario que primero fuimos a Cristo y luego fuimos a Dios no en cuanto a la redención es así pero en cuanto a la elección no es así en otras palabras Dios Dios primeramente fue tu padre y Dios le dijo al hermano mayor mira el hermano mayor debe cuidar a los chiquitos y los chiquitos todos se perdieron así que ve a la tierra y rescátame y tráeme a todos los chiquitos y el hijo el hijo mayor el hermano mayor vino a rescatar a los hijos menores y cuando los los hizo o los los redimió dijo padre aquellos que tú me has dado primeramente los dice he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me dice tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra miren el versículo que sigue el 7 ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron ahora las recibimos y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste en otras palabras Dios dice ve tú eres el hermano mayor ve a buscar a tus a mis pequeñitos cuando Jesús viene a buscar a los pequeñitos escúchame yo conocí al padre por medio de mi hermano Jesús y cuando yo vi a mi hermano cuando yo vi a mi hermano me pasó algo muy parecido a una anécdota una vez por accidente un águila puso un huevo en un gallinero junto con los huevos de una gallina y la gallina encubó los huevos y nacieron todos los pollitos pero a medida que los pollitos cuando los pollitos nacen la gallina como los hermanitos se dan cuenta que hay uno que es más grande que tiene el pico más raro y que no se parece a ellos comenzaron a crecer todos y el águila el águilucho comenzó a crecer y cuando los pollitos estaban chiquititos estaba él más grande que su mamá y que su papá el gallo y él se comparaba y decía pero yo no soy igual que ellos y porque esos son mis hermanos y vivió una crisis de identidad ese águilucho y él hacía lo mismo que sus hermanos pio 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 y tenía que raro me sale ese cantito mío pio 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 como que ese no es mi cántico pio 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 andaba detrás pio pio ese cantito no es mío el pio pio ese y cuando creció muchacho es grandísimo y volaba y sus hermanos o sea él trataba porque estaba todavía en proceso pero un día vio un águila que se posó sobre un árbol y vio el águila y se vio él y vio a su mamá y dijo oye yo me parezco más a ella que a ella entonces vio que el águila volaba yo lo más que volaba era hasta el techo del gallinero pero yo veo que yo me parezco ahí y yo puedo volar más y comenzó a tratar a tratar hasta que un día se fue a las alturas y comenzó a decir uy yo soy diferente yo algo por dentro le decía tú no eres tú no eres un pollo tú eres un águila vuela y sal del gallinero y comenzó y dijo los aires son mi lugar y no el gallinero y voló ahora el espíritu me trae esa ilustración para decirte que tú no te parecías tú decías bueno por un momentito cuando tú viste a Jesús el hermano mayor tú dijiste yo me parecía a todos los hijos de Adán pero ahora ha pasado algo dentro de mí los ojos se habían abierto en los oídos y yo me doy cuenta como que mi reino no es de aquí que yo no soy de aquí y de momento el espíritu santo te presenta Jesús y tú veas a Jesús ah este si se parece a mí y Jesús yo soy tu hermano mi hermano como fue así no lo que tú no entiendes es que tú fuiste engendrado igual que yo en la en la fundación del mundo así y el evangelio te cuenta la historia que el padre de Jesús es también tu padre y que Dios mandó a su unigénito al mundo a buscar y a salvar a sus hijos para llevarlos a su familia para que todos tengan la imagen del hijo amén porque porque Jesús es la imagen del Dios invisible y dice el apóstol Pablo en el texto que pasaje que cité de Romanos 8 a los que conoció a estos también predestinó y a los que predestinó también a estos justificó y a los que justificó los santificó para que lleven la imagen los glorificó para que lleven la imagen del hijo para que lleven la imagen del hijo así que la imagen del hijo es lo que nos muestra la semejanza nuestra a nuestro padre amén amén como sé yo que soy hijo de Dios porque yo nací del espíritu porque Dios es espíritu segundo porque nací en Cristo y Cristo es el hijo el hijo mayor el unigénito del padre entonces como Jesús es la imagen de Dios y ahora yo tengo la imagen de Jesús yo me doy cuenta yo me doy cuenta que mi ADN DNA mi código genético no coincide con los hijos de Adán sino que coincide con el hijo de Dios hermano busca tu identidad en Cristo busca tu identidad en la paternidad de Dios porque Dios te amó y luego te llamó y el llamado es la redención lo que Dios lo que Dios logró en Cristo Jesús en tu vida celebra que Dios se ha parecido a ti amados esto hay que creerlo el problema con nosotros los cristianos es que recibimos el evangelio como una doctrina lo repetimos lo cantamos lo predicamos pero no tenemos una vivencia la fe la fe amados es la potencia de Dios la Biblia dice esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe la victoria nuestra está en la fe que es la fe creer creer lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo creer que Jesús nació vivió sin pecado vivió como el padre murió en una cruz en expiación por nuestros pecados el padre lo levantó al tercer día ascendió al cielo se sentó a la diestra del padre intercede por nosotros y luego vendrá por nosotros esa es nuestra fe esa es la potencia que ha vencido Adán que ha vencido el pecado que ha vencido la muerte que ha vencido las tinieblas eso es amados lo que aquello que quitó las tinieblas para sacar a la luz la vida es aquello que robó el velo de la oscuridad y quitó lo oculto para que se vea lo manifiesto la fe la fe ese mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos si tú lo crees ese poder te va a levantar la palabra resurrección significa levantamiento tú estabas caído y Dios te ha levantado tú estabas perdido y el padre te ha salvado tú estabas extraviado y el padre te encontró tú no puedes encontrar al padre pero el padre salió a buscarte y te encontró te encontró usted puede decirme pero pastor en la parábola del hijo pródigo el padre no fue a buscar al hijo bueno es que escúchame es diferente porque el hijo pródigo vivió en la casa y después y después se fue de la casa eso quiere decir que él pertenece al segundo llamamiento que vamos a hablar el de restauración ahora estoy hablando del primer llamamiento que es redención pero en el primer Dios te sale a buscar si tú después de salvado te extravías pero en el primer llamamiento Dios sale a buscarte porque tú estabas y yo muertos en nuestros delitos y pecados amén y un muerto un muerto no puede no puede hablar un muerto no puede pensar un muerto usted no puede ir a un cementerio a regañar a un muerto diciendo yo te lo dije levántate quiero altercar contigo no usted va a ir al cementerio a hablar solo porque el muerto no te va a escuchar la Biblia dice que no saben nada de lo que está pasando debajo del sur así pasa espiritualmente cuando usted quiera hacer un muerto espiritual un inconverso acepte el evangelio usted puede gritarle hacer lo de todo no va a pasar Jesús dijo el que no naciere del espíritu no puede ver el reino de Dios no puede ver ni entrar en el reino de Dios en otras palabras yo tengo 68 años cuando yo tenía 70 o sea donde estaba yo hace 70 años yo no existía ni siquiera estaba en el vientre de mi madre yo no existía yo no podía hablar yo no podía cantar yo no podía caminar yo no podía comer porque yo no existía pero el 8 de enero del 54 yo pegué un grito y vine a este mundo desde entonces hablo como canto río trabajo participo de todo porque ya yo entré a este mundo así pasa tú no puedes entrar en el reino de Dios adorar a Dios a servir a Dios a conocer al Padre si tú no naces del espíritu ahora eso de nacer en el espíritu no significa que ahí fue que tú comenzaste a ser hijo significa que ahí fue que te llamó porque ya tú eres hijo desde la eternidad cuando Él te llamó es porque Él sale a buscar a sus hijos y porque sale a buscar a sus hijos porque el pecado el pecado te adormeció el pecado te quitó el conocimiento de Dios el pecado te separó el pecado te embruteció el pecado te nubló los sentidos para que tú no conocieras a Dios pero ahora dice que aquel que de las tinieblas hizo la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones por el Espíritu San dale un aplauso al Señor amén aleluya por eso yo digo bendito el día que Cristo vino a mí bendito el día que el Espíritu Santo me iluminó bendito el día que el Padre llamó y me dijo mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy mi hijo eres tú Radamés yo te he engendrado hoy ven al encuentro con tu Dios hijo aleluya a porque yo ahora conozco a mi Padre porque las escamas cayeron de mis ojos ahora puedo ver a mi Padre en la luz de su gloria ahora puedo caminar hacia Él ¿por qué? porque por medio del Hijo y la obra del Espíritu Santo ahora me llamó Él desde la eternidad Él me conoció desde la eternidad Él me eligió y me y me engendró en Cristo Jesús pero llegando el cumplimiento del tiempo vino el Señor a llamarme a mí cuando Israel era muchacho yo le llamé Israel conocía a Abraham a Isaac a Jacob a los padres sabían del pacto sabían que Dios había aparecido a ellos pero no lo conocieron no lo conocieron pero Dios descendió a Egipto y descendió al desierto para darse a conocer para que Israel conociera a su Dios ahora es el Dios de Israel el Dios de cada hebreo que cree el Dios de cada cristiano nacido de nuevo que ha recibido la fe en el Señor Jesús muchas veces en mi oración digo Señor gracias por el momento eterno en que me concibiste en el momento eterno que mi nombre Juan Radagüe se me pasó por tu mente para tú elegirme y salvarme y hacerme tu hijo bendito el día que el Espíritu Santo vino a mí para hacerme nacer de nuevo yo fui y yo nací del Espíritu bendito el día que el Espíritu Santo me convirtió y me hizo volver a Dios y me abrió los ojos de mi entendimiento para que yo viera que yo era pecador y que yo aceptara que ahora en Cristo ya yo no soy pecador porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado entiende que estoy diciendo no soy pecador de punto de vista de la salvación sigo siendo pecador intrínsecamente hasta que llegue a la glorificación pero para Dios ya no lo soy porque Dios en Cristo me mira como si yo nunca hubiera pecado porque no me mira a mí mira a su hijo en mí mira a mi hermano mayor en mí aleluya amén 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 gloria a Dios diga el Padre me llamó diga el Padre me llamó ahora lo conozco ahora lo veo ahora lo puedo seguir ahora lo puedo amar porque Él me llamó primero amén amén Dios dice cuando Radamés era muchacho estaba perdido en Adán yo lo amé y del mundo llamé a mi hijo Juan Radamés ven al encuentro con tu Dios Dios quien me llama yo soy tu padre tú no me conoces pero yo si te conozco siempre te he conocido eres mi hijo eres mi hijo y ahora yo puedo decir Padre mío Padre mío ahora sé que no soy un huérfano eterno ahora yo sé que eternamente tengo un padre esto es la fe que hemos creído pídele a Dios Señor que yo lo crea primeramente que lo crea que esa verdad se apodere de mi vida y espiritualmente que yo lo sienta digo espiritualmente no emocionalmente espiritualmente que yo lo sienta porque aunque Dios no es una emoción Dios se siente en espíritu una cosa es sentir en las emociones el espíritu puede mover tus emociones pero una cosa es 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 emocionarse y otra cosa es cuando usted es conmovido por el espíritu la Biblia dice siempre que Jesús se conmovió en espíritu no es tanto en las emociones el hombre espiritual se conmueve en espíritu no significa que usted cantando no puede emocionarse si claro usted es un ser humano Cristo también lloraba Cristo se entristecía Cristo tenía emociones era un ser humano pero cuando la Biblia cuando habla de Jesús que dice y sintió compasión era espiritual y Jesús conmovido en espíritu dijo padre la hora ha llegado padre aquellos que me has dado guarda los en tu nombre padre era en el espíritu porque somos hijos de Dios en el espíritu somos hijos de Dios por creación adánica pero eso es algo físico natural pero ahora tenemos el sello espiritual la identidad espiritual estamos entendiendo Dios está aplicando la palabra a su vida Dios está deteniendo deténgase usted dice Señor revelame Señor estoy aquí sentado yo he oído esto en otras ocasiones de cierta manera pero yo quiero creerlo yo quiero que se apodere de mí yo quiero que me afecte yo quiero que la victoria de la fe se apodere de mí que yo no viva como un muerto sino como un vivo que yo no viva como un perdido sino como un salvado que yo no viva como un huérfano sino como un hijo del padre pídaselo a Dios pídaselo a Dios desde que Dios desde que Dios llamó a Israel en la redención Israel recibió la capacidad para oír a Dios no siempre lo escuchó porque se revelaba y se agraba sus oídos pero tenía la capacidad tenía la capacidad desde el punto de vista desde el punto de vista de lo que se conocía hasta entonces en la revelación y tú conoces al padre ¿entiendes esto? ¿tú lo crees? ¿tú lo aceptas? ¿o es una doctrina para ti? ¿saben ustedes que lo mismo pasó con Israel? Dios llamó a Israel en Egipto Dios redimió a Israel los rescató con brazo poderoso lo pastoreó 40 años por el desierto hizo milagros y maravillas y portentos indecibles pruebas indubitables de que Yahvé era Dios pero se comportaron como que no habían visto nada porque la incredulidad nubla los ojos de la fe para que no veamos y a nosotros aunque estamos en el nuevo pacto nos pasa igual por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar al padre pídele a Dios Señor tú me diste fe me diste fe para ser salvo me diste fe para creer a ti me diste fe para andar contigo me diste fe para reconocerte me diste fe para andar en la victoria de la fe yo quiero seguir conociéndote en el nuevo pacto Dios dice nadie tendrá que hablarle a su hermano conoce al Señor pues todos me conocerán ahora todos podemos conocer a Dios no es necesario que nadie o sea no es imprescindible que la gente me hable de Dios yo puedo conocer a Dios yo estoy aquí hablándote de Dios pero hablando de Dios a los que conocen a Dios espero que tú no seas como los griegos que adoraban a un Dios desconocido que tú no digas como dijo Jacob en Peniel en Betel Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía como es que Dios ha estado en tu vida y tú no lo sabes como es que naciste en Él y tú no lo entiendes y eso es lo que Dios quiere lograr y yo estoy orando al Señor en estos mensajes y le digo y hoy le digo ahora mismo le digo Señor se ha predicado ya mucho ahora abre los ojos del entendimiento Dios como el Hijo Pródigo que volvamos en nosotros que recapacitemos en el Espíritu amén que veamos y entendamos y conozcamos nuestra identidad y que nos relacionemos con Dios como hijos no como extraños no somos extraños no somos extranjeros no somos advenerizos somos miembros de la familia de Dios somos miembros de la familia de Dios no trata a tu padre como un extraño perdónenme que hago otra alusión otra vez a mi hijo Isaac espero que después no me regañen en la casa porque a veces me regañen Isaac es sumamente respetuoso sumamente respetuoso y siempre me decía papi yo estaba comiendo algo papi yo puedo yo puedo tener de eso y yo papá claro que sí eso es tuyo si había algo en el refrigerador en la nevera decía papi yo puedo comer de eso papá tú eres hijo come pero es un asunto a veces era siempre yo puedo comer claro eso es tuyo hijo como hay de eso o sea no sea que porque la religión te enseña a ser tan respetuoso con Dios que tú lo tratas como un extraño no sea Dios hay que temerle pero hay que amarle a Dios hay que temerle pero no se le trata como un desconocido extraño él es tu padre entra a su casa abre el refrigerador come de la heredad de tu padre él es tu padre háblale háblale pídele audiencia hay entrada al padre entra por el camino no vivo toca la puerta de la habitación y dile padre quiero hablar contigo puedo entrar y él dice la puerta está abierta entra hijo entra hijo solamente 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 que no puedes hablar conmigo secretamente padre porque porque el hijo está aquí a la derecha tu hermano mayor y no hay secretos entre nosotros así que lo que vas a decir dilo delante de mi hijo aleluya this is our father ese es nuestro padre la vida dice que tenemos entrada para entrar por un mismo espíritu al padre tenemos entrada para entrar por un mismo espíritu al padre Juan dice ahora sabemos que somos hijos de Dios pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser es cierto todavía no se ha manifestado todo lo que hemos de ser pero lo que sabemos que somos lo vamos a vivir amén y Dios quiere que comencemos a tener una relación de intimidad con el padre que no sea un extraño que no vengamos a pedir permiso no entendiendo que tenemos derecho no por nosotros mismos sino por el hijo hay entrada y eso es lo que el padre está tratando de lograr con estos mensajes que tú y yo lo conozcamos y que podamos tener la seguridad de lo que él es para nosotros y podamos tener una relación saludable gloriosa efectiva con el padre porque eso es lo que haremos por toda la eternidad crecer en el conocimiento del padre esta es la vida eterna que te conozcan a ti el padre como el solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado dale un aplauso al Señor aleluya amén 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 aleluya 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 amén hoy el fin de este sermón no es el llamamiento que te hace hijo de Dios la necesidad del llamamiento fue porque el pecado te hizo desconocer a Dios e ignorarlo el llamamiento no es lo que no es lo que lo que te hace hijo de Dios es era necesario llamarte para que tú lo sepas el llamamiento hace que tú lo sepas pero ya tú lo eres tú siempre has sido hijo de Dios solamente que ahora por el llamamiento tú lo sabes tú lo entiendes amén dale otro aplauso al Señor amén 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 por eso Juan dice ahora sabemos que somos hijos de Dios pero no no sabemos todo lo que seremos después pero ahora si sabemos que somos hijos de Dios por el llamamiento es necesario el llamamiento para que sepamos yo no lo conocía yo no sabía yo vivía huérfano yo no sabía que tenía un padre pero el padre vino a llamarme a reclamarme como suyo aleluya dale otro aplauso al Señor amén amén padre padre abba revelate a mí revelate a este pueblo revelate a la iglesia es tiempo ya que conozcamos al padre oremos a Dios padre bendito Dios eterno Dios mío Dios mío hasta cuando Dios hasta cuando será necesario enseñar hasta cuando será necesario predicar queremos que venga lo perfecto Señor para que lo que sea en parte sea quitado Dios mío Dios mío abre nuestros ojos abre nuestros oídos toca nuestros corazones no es posible que vivamos en nuestra relación contigo y te tratemos como un extraño que vivamos ajenos a la vida tuya que vivamos como Señor como advenerizos como cuando somos miembros de la gran familia Dios mío esto no es Padre Santo un mensaje de estímulo no esto es una realidad viviente y el propósito de la predicación es que sepamos lo que somos sepamos lo que somos Señor no es tal cosa como un descubrimiento ya fue revelado ayúdanos a creerlo con todo nuestro corazón que algo suceda hoy te lo ruego que algo suceda hoy algo que trascienda algo que sea para siempre algo que haga que los ojos se abran que las escamas caigan de los ojos Señor que el corazón se vuelva a ti Padre Señor Jesús revelanos al Padre en ti Jesús gracias oh Dios por favor que ocurra que ocurra Señor que ocurra Señor que ocurra Señor por favor que dejemos de vivir como huérfanos cuando eternamente somos hijos del Padre y que ahora por el llamamiento lo sabemos porque nos llamaste por el nombre mi hijo eres tuyo te he engendrado hoy gracias porque nos llamaste así como llamaste a Israel por nombre me llamaste a mi por nombre y me diste tu nombre igualmente a cada uno de mis hermanos gracias revelalo lo que estamos acá revelalo aquellos que están escuchándonos y viéndonos en las naciones revelalo aquellos que van a escuchar este mensaje en el futuro revelalo aún aquellos que no están escuchando que son tus hijos en el mundo entero es tiempo Jesús de que a través de ti conozcamos al Padre que ya no seamos extraños y ya no lo tratemos como tal por favor gracias por oírme y por oírnos yo sé que tú lo harás en el nombre de Jesús Aleluya Amén Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias!